Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Seguimos con el gran torneo de Tilburg. Ya os dije que era un torneo especial y que os enseñaré un par de partidas. Esta partida es de Garry Kasparov contra Genadi Sosonko. Bueno, ya me conocéis. Soy David Pons, maestro FIDE y FIDE Trainer. Espero que los vídeos que he ido colgando os gusten. Como os comentaba, cualquier comentario me lo podéis hacer y yo intentaré resolver vuestras dudas o simplemente escuchar vuestras aportaciones que siempre son interesantes. Bueno, esta partida realmente para mí es una de las más espectaculares de este torneo. Como ya os la mencioné en el otro vídeo, cuando Kasparov ya realizó una de las mejores partidas del torneo, y esta contra Sosonko pues me quedó grabada cuando la conocí porque realmente es muy bonita. Además, demuestra el estilo de Kasparov. Ya vimos el otro día que Kasparov con SD5, con la entrega de pieza en F6, tiene una facilidad para entregar material fuera de lo normal. Y en esta partida nos daremos cuenta que jugar con desequilibrios durante la partida pues le preocupa más bien poco, ¿vale? Y eso también, que tantas partidas jugase con peón de dama. Un jugador tan táctico, tan de ataque, normalmente tiene la tendencia a jugar más E4. Pero ya os comenté que Kasparov podía jugar una inglesa y la convertía en agresiva. Podía jugar D4 y lo convertía en agresivo. Y si jugaba caballo F3, E4, da igual. Y si incluso jugase G3, seguramente también realizaría o convertiría esa partida en una partida de ataque total, ¿no? Bueno, caballo F3. Estos órdenes normalmente se hacen para evitar entrar en la ninfo india, ¿vale? Y aquí ya vimos que el otro día le pudieron jugar con B6, las indias de dama. Y también te pueden jugar con C5 y pasar a estructuras de Benoni con D5. También ha chiste el gambito Bloomfield. También es verdad que aquí hay gente que se deja comer y estas estructuras pueden jugar con caballo C6. Pero también se puede jugar con D6 y A6 y jugar estructuras tipo erizo con el tema de Marozki. O sea que la apertura muy abierta. Aún no está muy marcado qué apertura se va a jugar. Con alfil B4 jaque directo sería la bogo india. Pero paso a posiciones más de gambito de dama, donde aquí el blanco Kasparov podría elegir jugar con G3. Y jugar una especie de, bueno, una apertura catalana. También puede jugar con caballo C3 o posiciones más tranquilitas con E3, ¿no? Ya sabemos que a Kasparov le gustaba de todo, menos las posiciones tranquilas. O sea que se mete en todo el berenjenal, en este caso de la defensa Ragozin. Le jugaron alfil B4. Esta línea me gusta especialmente. Creo que es una muy buena apertura para negras. La han jugado grandísimos jugadores, entre otros Kalsen. La ha jugado en torneos muy importantes. Y aquí Kasparov elige una de las líneas más críticas, que es peón por peón y alfil G5. Esta línea es muy interesante. También conocemos damas a cuatro intermedios, que obligan al caballo a ir a C6. Que normalmente sabemos que no está muy bien porque no puede jugar, no puede realizar la jugada a C5. Al estar el alfil de indefenso en B4. Pero con este cambio y alfil G5 a C6. Matices importantes es que si, por ejemplo, jugamos alfil aquí directo y H6 alfil H4 aquí, T por C ya me parece bastante interesante. Por eso supongo que Kasparov primero elimina y juega con alfil G5. Bueno, y aquí H6 interesante, buena diría yo. Y aquí jugó C5. Personalmente creo que es mejor alfil F5, que lleva a posiciones muy tranquilas, donde creo que el negro no tiene muchos problemas. De hecho, si te juegan con E3, sencillamente sacamos las piezas, alfil D3 y a lo máximo que aspira el blanco es a jugar una especie de minorías. Pero si han cambiado los alfiles de casillas blancas, no me parece muy grave. Incluso aquí tenemos este A6 muy interesante. Y si torre Fb1 para meter el A4 y B5, aquí me parece que tanto torre 8 como el recurso muy conocido B5, con la famosa maniobra de meter un caballito en C4, no me parece que el negro tenga mucho de qué preocuparse. ¿Vale? Tampoco me parece muy grave que aquí, en lugar de C5 es cual torre 8, te jueguen caballo E5, porque se pueden cambiar y con esta estructura tan fuerte, cuidadín, que incluso está más débil el peón, y la dama si se cambian en E7 los alfiles puede incluso venir el ataque vía H4. O sea que realmente tenía líneas mucho más tranquilas. Pero Sosonko, supongo que aún Kasparov no era tan conocido en estos momentos, porque dudo mucho que se hubiese metido en estas líneas, que son unas auténticas locuras, son muy interesantes, porque fijaros, fijaros que van a existir G5, van a existir caballo E4, va a existir dama E5, caballo C6, hay muchísima presión, le vas a meter muchísima caña en C3, pero claro, la posición se va a volver una locura, y ya veréis que dentro de las locuras, quien se movía mejor casi siempre era el gran ogro de Bakú, ¿no? Kasparov contra estas posiciones, pues se sentía como pez en el agua, ¿no? Caballo E4 y aquí alfil B5, jaque buena. Aquí me parece que Sosonko se pasó un poquito, me parece que si juega jugando alfil D7, pues no me parece que tenga una posición de qué preocupar, se va a cambiar los alfiles, incluso va a cambiar el alfil en C3, se va a enrocar, e intentará aprovechar el peón de C3, o incluso cerrar en C4 para tener finales mejores, tirando la mayoría en el flanco de dama, no parece que el alfil negro tenga muchas entradas donde molestar, y tampoco parece fácil la expansión en el centro, al menos en las próximas jugadas, ¿no? Pero claro, jugó Rey F8, que parecía que podría ser muy interesante, porque en cierto modo tiene mucha lógica, porque parece que el Rey va a mejorar, no parece que aquí haya problemas, porque tengo F6 y además, supongo que esperaba que el dama A5 haría mucho daño, porque el alfil de B5 está medio colgado con el caballo de C3, y claro, tiene mucha, mucha lógica que buscase este tipo de posiciones, y además, cuando ya se ha metido con G5, C5, pues supongo que con Rey F8 aún le parecía que había más fiesta, ¿no? Pero aquí Kasparov se saca una jugada muy, muy bonita y brillante. Claro, siempre con Kasparov no sabe si se la saca a veces en partida, o también iba muy, muy preparado, pero bueno, muy típico del peón por peón. No le importa nada sacrificar esta calidad a cambio del alfil de casillas negras, viendo que está el Rey mal y que le falta desarrollo al negro. Fijaros que Kasparov cuando regala cosa, no te la regala pensando que dentro de tres jugadas te va a ganar, como ese peón en D5 que vimos el otro día, sino que te lo regala para, pues simplemente con una compensación a largo plazo, y apretarte, apretarte, atacarte, crearte problemas durante la partida hasta que te llegue a ganar, ¿no? Jugaba muchísimas partidas con desequilibrios en el tablero. Normalmente, al haber desequilibrios, pues las posiciones se vuelven más locas, como es normal, y pues suele beneficiar al jugador de más nivel o al que calcula mejor, ¿no? Caballo por C3, B por C y Rey 2. Aquí era mejor Rey F1, porque, entre otras cosas, el alfil tiene más sitios donde volver, pero es que además el Rey en F1 está mejor, nos está quedando una columna, le va a tirar H4 en cualquier momento, y sí que parece que te va a dejar medio enrocado con G1, y después de H4 la torre no estará mal en H1, ¿no? Sobre todo si se abre la columna H. Era un poquito mejor en F1 que en E2. Casparo jugó Rey E2, y aquí, después de aceptar la calidad, se llega a este tipo de posiciones, ¿no? Una posición realmente para verlo, ¿no? A ver quién... Habría gente que diría, no, no, yo me quedo con la calidad de ventaja, simplemente voy a sacar mis piezas, voy a sacar el alfil del caballito, me voy a meter con el Rey... Perdón, me voy a meter con el Rey en G7. Yo no veo que aquí pase nada. Si me meten un H4, pues ya voy a avanzar el pelón tocando el caballito, y voy a aguantar, y tengo calidad de más. Además, la estructura de Casparo, fijaros, el peón en A2, el peón en C5, realmente son peones débiles de cara al final, y tampoco parece, como os decía, que haya nada directo. O sea, que mucha gente esta posición ya directamente, pues, no la jugaría, porque ve que después de entregar la calidad no ve nada concreto, ¿no? Casparo lo jugaba con mucha tranquilidad. Decía, vale, tengo calidad de menos, pero tengo muchísimas jugadas, tengo un caballo que se lo puedo meter en D4, el alfil va a volver, tiene las casillas blancas débil, le va a costar una serie de jugadas, pues, reagrupar las piezas, y siempre tengo este H4 para abrir la posición, ¿no? De hecho, aquí ya le mete el H4 y G4 mala. La jugada buena era Rey G7, pero claro, ya tienes que ver que tienes que dar parte del material. Este peón está colgado, pero claro, si se van las torres del tablero, parece que el negro aquí sí va a sobrevivir. Hay un peón por la calidad, pero el negro va a sacar las piezas, y este rey parece que va a sufrir menos con las torres en el tablero. ¿Vale? Es un cambio importante. De hecho, es muy posible que Kasparov contra Rey G7 hubiese jugado caballo D4, alguna jugada como alfil D3 para seguir manteniendo material. Caballo D4 parece muy interesante, y después meter un alfil en D6 o alguna posición de este tipo, donde seguiría apretándote y dificultándote el desarrollo principalmente también del caballo de B8, ¿no? Está claro que entrar en el final directamente podría ser realmente peligroso. Pero Sosonko, de una manera muy humana, no quiere dar nada. Juega G4, tocando el caballo, y el caballo en D4 ya empieza realmente a molestar. Además que está muy débil, no va a haber ninguna ruptura al negro aquí. El alfil de casillas negras se convierte en una auténtica bestia. ¿Vale? Puede haber en cualquier momento también H5, para pasar una torre por la cuarta e intentar molestar al D4. El alfil va a volver, la dama está apuntando en toda la diagonal, o sea que empieza a tener muchas piezas muy, muy activas. El negro, en cambio, tiene cierta dificultad para sacar las piezas, ¿no? Rey F7, fijaros que estamos en la jugada 16 y todas las piezas están en la octava, ¿no? Alfil D3, buscando estos temas, H5, alfil G6, no puedes jugar F5, tiene muy bien controlado, hay rayos X con la dama con la torre, el alfil, como os comentaba, se va a meter por aquí, y realmente la posición es desagradable, ¿no? No parece que tenga que ser tan mala la posición tampoco, parece que el negro tiene que poder ir sacando las piezas, pero es lo que te pasaba con Kasparov. Lo pones en el módulo y ya te da más de un punto de ventaja, te dice que el blanco ya tiene clara ventaja. Esta profundidad estratégica que tenía también en el juego dinámico, eso es muy difícil de entender para los jugadores de club, ¿vale? Yo cuando veo este tipo de posiciones, aunque sea maestro Fide, empiezo a ver y digo, hostia, yo aquí veo que hay cierta compensación, pero no me puedo creer que haya punto y medio de ventaja, ¿no? Cuando pones el módulo, después lo entendemos todos. Pero aquí, mirando estas posiciones y viendo que puede haber un caballo C6, quitando el alfil y tal, no parece tan grave. Pero claro, lo bueno es que él lo ve cuando juega SD por C5, cuando juega peón por peón, no cuando llega a esta posición. Él ya entiende que esta posición será ventaja y además, no sé si os habéis fijado, que aquí hay una idea muy molesta, que es que el caballo, como se meta en D6, sí que vas a empezar a sufrir de verdad, ¿no? De hecho, contra caballo D7, dama C3, muy importante este peón, aunque sea débil, lo tengo que sostener. Y contra caballo E5, caballo B5, muy potente. Incluso se deja cambiar la pareja de alfiles. No era necesario, pero se deja cambiar, porque también habrá mucha presión en D5. Intentará meter ese caballo en D6, que realmente es una tortura. También es una tortura para que las torres se puedan coordinar o pueden llegar a columnas semiabiertas o abiertas, ¿vale? Fijaros que las torres, si quieren meterse en C o N, no podrán. El rey seguirá muy débil y además, en cualquier momento, también me están metiendo, me están ganando tropeón. El rey negro sigue muy débil, o sea que realmente todo coordina en la posición. Todas las piezas, solo le falta la torre de H1, que ya veréis que también entrará en juego, ¿no? Dama E7, jaque, buena jugada, y torre D1. Claro, realmente aquí también alfil C2 era casi incluso, diríamos, mejor. Con la misma idea de torre D1, manteniendo la parejita, que el alfil puede ir a B3 y puedes ganar el peón de D5 y la posición realmente es muy, muy fea, ¿no? Kasparov valora que el alfil no pasa nada si se lo comen. De hecho, lo mejor era comérselo, pero fijaros que ahora una jugada tan natural como alfil B6, que sería la jugada casi, yo diría, de cualquier jugador que no calcula como esta gente, pues evidentemente te meten rápido un caballo por B7 y te destrozan la vida después de dama por F6, entradas por aquí, la torre colgando el alfil, que no lo está defendiendo nadie. O sea que hay que ir con muchísimo, muchísimo cuidado. En lugar de caballo por D3 jugó B6 y alfil C2 buena, manteniendo la parejita. Aquí también vemos por qué el rey estaría mejor en F1, ¿no? Ante un alfil A6 el rey se mete en G1 y está mejor que en E1. O sea que realmente es curioso que el rey lo dejase en E2, pero bueno, eso es muy fácil decirlo y no tan fácil de hacer después, ¿no? Alfil A6, rey E1 y alfil C4 para provocar al menos que a cambio del peón de D5, pues me cambies el caballo de D6. Lo que pasa es que se queda Kasparov con los dos alfiles. No vale nada, ¿no? Porque de caballo también torre por D5 y el caballo de C4 está colgando. O sea que comió de peón, pero aquí viene esta brutal jugada. Fijaros que el peón, todo el tiempo este peón débil está sosteniendo una pieza importante en la casilla avanzada de D6 y además ahora cuidadín que empiezan a venir regalitos tipo torre por y alfil por E5 o alfil por E5 en cualquier momento. Y esto da miedo, pero mucho miedo ya. Vamos a tener el caballo de E5 y aquí Kasparov comprende y vuelve a entender muy bien la posición. Cambia. El tipo de cambios son muy difíciles a veces de hacer porque sabes que tienen los dos alfiles, que es lo que te da fuerza en la posición, pero Kasparov se da cuenta que aquí hay que cambiar. No pasa nada, te coman de lo que te coman. Van a empezar a caer peones y el rey seguirá muy débil. Fijaros que la torre de H8 no ha jugado en toda la partida. Es lo que un poco él siempre jugaba con el juego dinámico entendiendo esto. A ver, ¿quién tiene más puntos fuera del tablero? Pero ¿quién está jugando con más material en el tablero? Y para él, en esta posición, está jugando con una pieza de más, que es el alfil de C2. La torre de H8 no la considera. Y come de dama, torre por y torre jaque y dama por C4 con clarísima ventaja. Todas las piezas colgando, red de mate y te has comido ya peones por el camino. O sea, que tampoco va a solucionar nada. Como de peón, dama por, te están tocando en G4. Te están empezando a atacar al rey y aquí ya la ventaja es decisiva, ¿no? Dama F7 intentando cambiar damas, evidentemente, ni de broma. Dama E4, buenísima jugada, amenazando alfil B3 cuando la dama se quite. Torre F6, dama G6 y mil mates diferentes, ¿no? Aquí hizo una entrega ya final y abandonó la partida porque aunque jugase, por ejemplo, torre H7, sencillamente con alfil B3 buena y dama G6. Y esto es un festival de humor. Por mates en G8, jaques en F6 y yo qué sé, qué más, ¿no? No puedes ni jugar un torre F7 en plan suicida porque te van a hacer alfil por torre y torre F6 llenándote la dama, entre otras cosas, si no hay mates por el camino. O sea que otra brillante creación del super, super crack, ¿no? De este jugador que aún lo vemos jugar a rápidas y le siguen más jugadores que al actual campeón del mundo cuando lo vemos jugar, ¿no? Estamos ante seguramente el jugador más mediático junto a Fischer de la historia del ajedrez. Y nada, otra creación espectacular. Espero que os haya gustado. Nada más, que tengáis un buen fin de este fin de largo, disfrutadlo, mirad la partida, aprendemos cuatro cositas que siempre va muy bien y a ver si pronto volvemos a los torneos en directo, que es lo que todos queremos. Un abrazo muy grande, saludos desde Menorca David Pons, que vaya todo muy bien, adiós.